Hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y bueno como ya sabéis últimamente he estado subiendo cosas a Twitch como ya informé hace tiempo y bueno durante ahora a partir de mañana van a empezar un poco las vacaciones de semana santa con lo cual tendré un poquito de más tiempo libre para coger y subir vídeos así que quería deciros dos proposiciones para el rumbo que está tomando el canal de tantos vídeos en Twitch como vídeos en Youtube seguir las series de Youtube y demás conforme estaban pero también por lo menos para que opinéis vosotros un poco tanto por comentarios o votaciones que os parece ¿vale? entonces lo que quería hacer era dos proposiciones una de ellas es una votación ¿vale? los vídeos que subo a Twitch ¿vale? los puedo, o sea los directos que hago en Twitch los puedo resubirlo a Youtube ¿vale? pero ¿qué queréis? ¿vale? esa es la primera votación ¿qué queréis? que los vídeos sean de si hago un directo de dos horas de dos horas o de tres horas o que los parta en vídeos de una horita o así y los suba de una hora en una hora a Youtube ¿vale? cada día una parte ¿qué os parece? o sea esa es la primera proposición tanto decirme por comentarios que opináis un poco al respecto si sería mejor un poco más una forma más de consumir los vídeos una o un vídeo al día de una horita ¿vale? conforme estaban por ejemplo hace unos meses que estaba haciendo eso y los vídeos que o sea si hago directo un fin de semana de tres o cuatro horas partidlo en una hora de una hora en una hora en Youtube y eso y subirlo y tal así que nada decirlo por comentarios y en las votaciones dejaré un enlace de votaciones para los de los vídeos de uno de una hora ¿vale? y decirme eso luego la segunda proposición que quería hacer más que nada era por el tema de que ahora durante estos días voy a poder hacer más directos ¿vale? hace poco nosotros pasa aquí a software 4 que la verdad que a muchos os han gustado y demás si lo estoy subiendo al canal y la gente le está gustando y quería ver que podemos subir a partir de ahora tengo grabado Final Fantasy 9 pero eso lo subiremos a Youtube ¿vale? entonces tengo varias propuestas para estos días en Semana Santa subir un poco en los demás canales tanto el del Dark Souls la primera llama como el de Resident Evil voy a hacer otras proposiciones de votaciones para que si hay alguien que le apetezca X juego de esa plataforma o sea de ese juego que me lo diga y también lo hago ¿vale? pero quiero para el canal principal que me digáis lo que opináis ¿vale? o sea vuestros juegos a votar y luego ya o por ejemplo me podéis sugerir si no está en la lista sugeridme por comentarios y demás y me haré a ver si no se juega y me apetece coger y hacer directo y lo subo entonces aparte de eso pues eso en cada canal voy a subir un vídeo diciendo un poco las votaciones pero sobre todo el tema de que vamos a subir en Twitch y a la vez en Youtube luego durante estos días ¿vale? las proposiciones unas Darkest Dungeon ahora mismo subí el último episodio hace unos días que lo estaba grabando Youtube cada unos días y podemos hacer directos de Twitch que estaría bastante interesante luego lo otro sería Kingdom Hearts Chain of Memories que mañana creo que se publica el último vídeo que tenía grabado así que podríamos terminar la serie y empezar con otro Kingdom Hearts de cara a septiembre, octubre cuando salga el juego de Kingdom Hearts 3 lo otro de Witcher 3 como podéis ver ahora que tenía que poner un juego de fondo y me apetece a The Witcher tengo grabado 5 episodios que grabé para Youtube lo voy a subir durante estos días y si queréis que haga directo de The Witcher 3 yo encantado porque se ha convertido en mis juegos favoritos o sea que yo encantadísimo de contaros todo y si queréis que hablemos durante el directo de cosas de la saga de The Witcher, de los libros, cualquier cosa adelante, yo no tengo ningún problema y me encantaría así que más o menos serían esos juegos había propuesto también un Final Fantasy no sé cuál porque he tenido un parón un poco de Final Fantasy me pasé hace poco el 10, el 10-2 estaba jugando al Final Fantasy 6 y 7 en la PSP que la recogí del armario en plan, ostras la PSP me la pirateé y me puse a jugar en Final Fantasy 6 mientras iba a trabajar y demás de camino al trabajo y de vuelta a casa y nada, no sabía si jugar Final Fantasy 8 bueno Final Fantasy 9 también me lo he pasado lo tengo que subir y entrar a Youtube que lo tengo grabado y Final Fantasy 8 no sabía si coger y subir eso os he dejado un plan, votar Final Fantasy si queréis algún Final Fantasy votarlo en la caja de comentarios en el link de votaciones de juego a subir durante estos días en Twitch pero decidid por comentarios que Final Fantasy os apetecería Final Fantasy 8, 9 bueno 9 no, porque ya se va a subir pero 6, 7 y 8, también tengo el 13, los 3 13 el 12 tenemos también, que aún ni lo he abierto tengo la remasterización que hicieron para Play 4 el Final Fantasy 15, me lo pasé no subía el canal, así que también podría ser una buena idea encima ahora la sacaba PC pero voy a jugar la versión de Play 4 y pues nada, eso sería un poco todo así que ya os digo decidid un poco lo que opináis por la caja de comentarios que os está pareciendo los temas de los directos si os apetece, si os gusta, si no si os gusta más que suba plataforma en YouTube, cualquier cosa decídmelo así que nada, eso es todo así que nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao